Se desconoce bajo qué marco legal o convenio existe la participación de elementos de la Marina Armada de México en temas de seguridad preventiva en Puerto Vallarta, toda vez que no existe documento alguno que así lo avale. Lo anterior, luego de que el regidor del Partido Verde al interior del Ayuntamiento vallartense, Luis Ernesto Munguía González, cuestionó al alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez en ese sentido. Que nos explique bajo qué marco legal y situación jurídica se encuentra la intervención en las labores de seguridad municipal a elementos de otras instituciones como la Marina. Que nos explique si la Secretaría de Marina tomó el control o por qué decisión o quién decidió eso, bajo qué marco legal. Y en ese sentido, qué recurso legal fue promovido o si fue promovido por el municipio o cuál fue la razón por la que se viole el artículo 15 de la Carta Magna. Munguía González expuso el tema en la sesión de ayuntamiento a efecto de conocer quién o cómo se autorizó que los marinos patrullen la ciudad a bordo de vehículos de la comisaría municipal. En ese sentido, el alcalde dijo que estos son temas que se deben guardar secrecía. Sin embargo, aseguró que él no ha firmado ningún documento que lo avale. No hay ningún documento firmado por el servidor. Este es un tema de seguridad y los temas de seguridad no pueden darse a conocer públicamente al público. Por eso, no hay ningún documento que haya firmado. Durante la pasada administración municipal, el gobierno del estado, la federación y el municipio firmaron un convenio de colaboración en materia de seguridad dándose el nombramiento de un capitán de marina al frente de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, con el cambio de gobierno municipal, se han nombrado al menos tres comisarios, siendo este último otro marino que ha implementado un modelo mixto de seguridad en el que participan marinos y policías preventivos, los cuales realizan los trabajos de seguridad en esta ciudad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.